La Comisión entrega hoy el texto de hallazgos del que se siguen las recomendaciones. Desde allí hacemos una llamada a la sociedad, al Estado y a la comunidad internacional. Y en el espíritu de esas recomendaciones queremos hoy expresar lo que pedimos. Pedimos a los colombianos y colombianas sin distensión acoger las verdades de la tragedia, de la destrucción de la vida entre nosotros y a tomar la determinación de no matar, por ningún motivo, a nadie. Pedimos reconocer a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencia, y a comprometernos con la reparación integral. Pedimos mirar críticamente la historia e incorporar la memoria del sufrimiento y la lucha por la paz, para hacer posible la repetición y el nunca más. Pedimos a los jóvenes encarar la verdad y construir la nación nueva que esté en sus manos, y no colaborar en nada que profundice la muerte y el odio y la desesperanza. A la sociedad y el Estado pedimos implementar de manera integral el Acuerdo Final de Paz, y a las organizaciones que no aceptan la legitimidad del Estado, ELN, disidencias y demás insurgencias en guerra, escuchar el clamor del pueblo que pide parar la guerra ya desde todos los lados. Parar la guerra ya desde todos los lados y ponerse en la ruta del diálogo desde la diversidad de metodologías y situaciones regionales. Pedimos a todos los estamentos sociales y políticos profundizar la democracia, mediante la exclusión definitiva de las armas del escenario de lo público, y la participación incluyente y deliberativa, y el respeto a la movilización como expresión de derechos. Pedimos a los estamentos de justicia frenar la impunidad, reconstruir la confianza en el Estado, garantizar la imparcialidad e independencia de los entes de investigación y juzgamiento, y proteger a las víctimas y jueces que participan en estos procesos de verdad y justicia. Al gobierno, la fuerza pública, los partidos políticos, los empresarios, las iglesias, los educadores y demás decisores en Colombia, les pedimos reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el Estado, la política y la economía, y encararlo como nación. Desarrollar instrumentos de investigación para enfrentar el sistema de alianzas e intereses involucrados, cambiar la política de guerra que ataca a los campesinos, que son el eslabón más débil, y resaltar la dimensión de derechos humanos y salud pública al enfrentar este problema con soluciones éticas, educativas y económicas, y poner en marcha una estrategia de regulación del consumo y del mercado, donde Colombia, por la historia sufrida, puede tomar el liderazgo internacional. Al Estado y a la sociedad, le pedimos establecer una nueva visión de la seguridad para la construcción de la paz, una seguridad centrada en las personas y la protección de los seres humanos y la naturaleza, sobre la base de confiar en el pueblo, y para un ejército que ponga el honor en la paz, y una policía ciudadana al lado de los ciudadanos, donde las medallas de orden público no sean por entregar cadáveres, sino personas vivas, culpables o inocentes, para la justicia restaurativa.